¿Sienten, sentís como argentino que un poco ya vino otra generación nueva, los Mbappé, los Haaland, los Bellingham por ahí? Sí, sí, yo digo siempre en el fútbol va la renovación, pero siempre creo que el sudamericano está en muy buena posición, así que hoy hay muchos sudamericanos, no muchos tal vez como uno quisiera, está bien, ya pasamos el año pasado con muchísimo, pasamos con todo, así que bueno, esperanza con los que están, está en Ciso que puede ser ganador, hay un santafesino de mi ciudad que puede ser del hincha con mucha fe que lo pueda lograr, ojalá, así que esperemos, y bueno, lo de Messi también que sigue terminado ahí, que siempre está en el primer nivel, ¿no? ¿Sentís, Nery, cuando venís a estos eventos que ya ven al fútbol sudamericano y a la Conmebol con otra cara? Totalmente, creo que lo ha demostrado en los últimos tiempos y cada vez está mejor, por eso uno aspira a que sea reconocido también el fútbol sudamericano, hoy queda evidenciado dónde van a buscar todos los jugadores en Europa, van a buscar a Sudamérica, jugadores jóvenes, jugadores 18, 19, 20 años, se están llevando todo de Sudamérica, caso Echeverry, caso Barco, son los más notorios hoy, pero atrás de eso hay muchísimos jugadores ecuatorianos que han comprado 16 años con 20 millones de euros, entonces eso sigue demostrando que la escuela y de dónde salen los jugadores y los mejores jugadores salen de Sudamérica. ¿Te gustaría por ahí que los clubes sudamericanos puedan aguantar a los pibes jóvenes un poco más? Y ojalá, ojalá, ahí sí que estaríamos con la competencia mucho más alta y estaríamos mucho más cerca de tener todos los años esto que se ha logrado el año pasado, ¿no? Ustedes tienen un desafío enorme, ¿no? Por ejemplo, las tentaciones de llevar alguna final de Copa Libertadores a otro continente, una recopa u otras cosas, deben aparecer oportunidades que a nuestra gente le puede costar entender. Sí, puede aparecer, pero creo que hoy está saliendo, o está teniendo un resultado magnífico las finales de la Copa Libertadores, creo que cada año está mejor, cada año están teniendo una importancia grande, este año creo que vamos a tener una Copa Sudamericana con unos equipos muy importantísimos, Boca Racing, Santo, San Pablo, perdón, entonces creo que va a ser una Copa Sudamericana que cada año también va a levantar el nivel y bueno, y la Copa Libertadores que para mí no es que uno está ahí, sino siempre lo dije, para mí es uno de los campeonatos más importantes que hay en el mundo y con más atracción y más sentido de lo que uno ve en cada cancha con el público, con los partidos, con todo. Fluminense se encontró con un City tremendo, achicar eso nos vendría muy bien, ¿no? Pero el gol a los 40 segundos a un equipo como el City o a los que ellos grandes equipos es imposible a veces de dar en una final, si no, no sé lo que hubiera pasado. ¿Te gustaría que se empiece a achicar eso y que, te acordás, hay que volver por ahí a Estudiantes Barcelona para encontrar un sudamericano que le hizo frente? Se va a achicar, se va a achicar, yo creo que si no hubiera pasado eso la cosa hubiera sido distinta. ¿Qué te imaginás para el futuro del fútbol sudamericano, Nery? Seguir progresando, seguir, creo que tenemos que fortalecer a los equipos, a las federaciones, como para a través de eso la formación de los jugadores que siguen siendo importantes y ojalá que los jugadores también podamos tenerlo mucho más tiempo y ahí sí tenemos un fortalecimiento muy grande del fútbol sudamericano. ¿Qué sentís después de un año de lo que pasó en Qatar? No, bárbaro, magnífico, sigo uno disfrutando de lo que fue aquello, así que, bueno, estamos muy contentos todavía. El campeón del mundo está en Sudamérica, hasta el 26 está en Sudamérica y ojalá pueda seguir estando. Y la última es que tan cerca hay una comida que donde se junten los tres planteles campeón del mundo, ¿se puede armar? ¿Lo hablaron ya? No, no se habló, no tengo entendido que se habla, pero se inauguró la duda que se puede hacer sin ningún tipo de problema. Ojalá, ojalá que festejemos todos esos tres logros que son los más grandes que tiene Argentina. ¿Lo sentís al jugador joven que por ahí está más alejado de lo que pasó en el pasado y está más en el presente con el tema re...? Es normal, es normal, es normal. Es normal porque creo que se da, se da hoy en día también con la comunicación, con todo eso uno lo vive. Tengo hijos de 18 años y tengo hijos de 9 años que lo viven continuamente. Te preguntan, ¿vos jugabas? ¿Sabés lo que pasa? Sí, no, ¿sabés lo que pasa? Vino bien que salgan campeones del mundo, porque hay una generación nueva que vieron cómo es campeón del mundo y eso le da una fuerza también para ellos encarar su profesión de jugador de fútbol. Para mí vino bárbaro. Te agrego una, ¿te gusta cómo ves este proceso de la AFA y las dudas que por ahí se generan en torno a la continuidad de Leo Scaloni? Sí, yo creo que lógicamente fue un éxito total lo que viene realizando AFA últimamente con todos los campeonatos, con el campeonato del mundo y con el logro también de haberlo puesto ahí a Leo Scaloni, que fue un acierto importantísimo, ya lo llevó al campeón del mundo. Ojalá, ojalá que pueda seguir, pero lógicamente siempre todo esto hay que ser la parte privada y tenemos que saber él cómo se siente para seguir, pero ojalá, ojalá pueda seguir.